Ana Karen Flores Sánchez, ella es candidata del PRI a la Alcaldía de Arteaga. Bienvenida, Ana Karen, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes, acompañarnos esta mañana. Yo siempre encantada de venir a visitarlos. Platícanos, ¿cómo va la campaña ya a unos días del cierre? Ya estamos a cinco días de terminar esta campaña, ha avanzado a paso firme, ya recorrimos todo el municipio, fuimos recibidos con los brazos abiertos y con la gente recibiendo nuestras propuestas, escuchamos inquietudes, fuimos haciendo ajustes en fortalecer sobre todo el proyecto y íbamos muy bien. Y justo en estos ajustes, ¿en qué se basaron? ¿Hacia dónde se encaminaron? La gente, dentro de nuestras propuestas traemos el tema de la salud, de la seguridad, que es lo que más nos pedía, entonces nos enfocamos en especialistas para los consultorios médicos regionales, pero luego a los dispensarios nos pedían más medicamento, más variedad que estuvieran surtidos, entonces también nos lo estamos incluyendo en el tema de la salud, por ejemplo. Y es lo importante. Al enumerar todas las peticiones que te han hecho, ¿cuáles serían las cinco primeras con las que iniciarías tu administración? La número uno voy a empezar con transporte público, vamos a trabajar una tarjeta que se llama Arteabus Escolar Plus, con esta ningún estudiante arteagense va a pagar un solo peso, va a ser completamente gratis, no importa la hora, el día, ni las veces que se suba al transporte público. Con eso beneficiamos a la economía familiar y apoyamos a que no haya deserción en los alumnos por el tema económico, además de transporte en ciertos ejidos para trasladarlos a la cabecera municipal y que puedan continuar en prepa o universidad sus estudios. Inclusivamente en Arteaga, ¿incluiría, por ejemplo, la ruta Arteaga que los trae hasta Saltillo? Sí, sí. Toda la ruta intermunicipal Arteaga, estudiante arteagense, va a tener gratis completamente el servicio del transporte público. Gratis, gratuito. Sí, gratuito para los estudiantes porque es... Previa credencialización. Claro. Todo el estudio. Si hacemos el análisis, una familia con dos o tres hijos que vienen a estudiar a Saltillo, por ejemplo, pues ya a la semana suma una cantidad considerable. Si lo hacemos al mes, pues a la mamá ya le representa un gasto a la familia. ¿Cuánto cuesta el pasaje en esta combi? Para los estudiantes está en ocho pesos, también con credencial. Nosotros lo vamos a traer, que está a mitad de precio. Normalmente está en dieciocho y para estudiantes lo tenemos ocho pesos y conmigo va a ser completamente gratis. Mientras que se identifiquen como estudiantes. Sí, de Arteagas. ¿Qué otras obras y acciones serían prioritarias? Pues vamos a continuar con la rehabilitación de las plazas, de los espacios públicos, con la infraestructura, pavimentación de calles, mantenimiento a los caminos para ir a las comunidades y a nuestros ejidos. Vamos a estar en los servicios primarios, la recolección de basura, nuevas rutas, más camiones, recolectores de basura, seguridad pública, equipamiento en tecnología de videovigilancia, capacitación a nuestros policías para que sepan atender y ser primeros respondientes, además de trabajar obviamente de la mano del gobierno del estado para la estrategia de seguridad que mantenemos. Oye, Karen, ¿tú creciste en Arteagas? Sí. ¿En la cabecera municipal? En la cabecera municipal, así es. ¿Y qué recuerdas de tu infancia ahí en Arteagas? Pues, muchas cosas. La verdad que el otro día yo vivo cerca de una plaza y había un tronco enorme en donde de niños jugábamos pues con nuestra imaginación a la nave espacial, a la cocinita, pero dentro de un tronco, hace unos días en un recorrido, volví a ver ese tronco, lo restauraron y lo tienen en una huerta muy bonita y me recordó mucho cómo jugaba con mis primos. Sí, la verdad que ese tronco de un árbol grande que se cayó debido a un rayo que tengo entendido que fue así, pues fue muy bonito para mi infancia. Pero ¿y cómo ha cambiado Arteaga desde esos días a ahorita? Porque, bueno, toda la región se ha visto inversa en una vorágine muy interesante, pero Arteaga sigue siendo esta zona donde los chicos pueden salir a jugar. Sí, la verdad que somos un municipio muy tranquilo, podemos todavía, dicen las abuelitas de antes, dormir con la puerta abierta porque nos sentimos con la seguridad y la tranquilidad de que estamos con bien y en orden. Y eso también es por la seguridad y los elementos que contamos en la administración. Y el ambiente, continuamos siendo con esa esencia de pueblo mágico y seguimos creciendo. No pierde cabecera y su centro, esa esencia que nos gusta de venir a visitar a Arteaga y seguimos expandiéndonos porque sigue generando más industria, más fraccionamientos. El crecimiento no se puede detener. Sin embargo, Arteaga conserva su esencia y así lo seguiremos manteniendo. En el aspecto de pueblo mágico, ¿qué acciones o obras realizarías para reforzar este tema y atraer más turismo? Bueno, vamos a estar impulsando el turismo no solo en cabecera, sino en cada uno de los cañones tienen sus peculiaridades, tradiciones diferentes. Por ejemplo, en Jamé vamos a tener el festival del pan de acero, que lo hacen muy rico, entonces vamos a tener allá para el Cañón de Lirios este festival. El de las cazuelas que ya lo conocemos, el de las cocineras tradicionales, en Llanos, por ejemplo, me decían un festival del papalote, en Llanos hace mucho aire por lo regular, y las condiciones se prestan para tener un tipo de este festival y vamos a ir impulsando en cada uno de los cañones con sus peculiaridades proyectos para que visiten y Arteaga sea un destino inolvidable. Oye, que estos eventos no se vuelvan cantinas también, que luego es un problema, ¿no? No, claro, va a tener... Me gusta mucho el olor, soy muy ordenada, entonces vamos a estar cuidando también esos aspectos, para que sea un ambiente familiar sobre todo. Oye, en la carretera que va de Los Lirios a Laguna de Sánchez, hay una zona donde, debido a los incendios en la Peñalosa, pues se quedó sin vegetación, y esa vegetación provoca que cada que llueve hay mayores daños a la infraestructura carretera, la carretera está en muy malas condiciones, pero se requieren muchos recursos, el municipio lógicamente no puede con obras de ese tamaño, pero se requiere apoyo del Estado y de la Federación, para poder darle una rehabilitada a esa carretera, que nos atrae mucho turismo, porque por ahí llegas hasta Santiago, Nuevo León y regresas, pero tanto del lado de Coahuila como de Nuevo León, la carretera está peligrosísima debido a todos los daños. Sí, lamentablemente sucedió este incendio, fue una gran tragedia para la naturaleza, y para nosotros los artillenses, y también para el Estado vecino, y nosotros seguiremos haciendo las gestiones necesarias para poder rehabilitar esta carretera, que como menciona, es de gran recurso lo que se necesita para hacer estas obras, sin embargo, pues no vamos a dejar de estar tocando las puertas para trabajar en ello, y en materia de medio ambiente, por ejemplo, voy a tener el primer vivero municipal, ¿para qué lo vamos a crear? Para precisamente reforzar áreas que han sido afectadas por incendios forestales previos, así como espacios públicos o escuelas que necesiten o que quieran sembrar un árbol en sus planteles educativos, nosotros vamos a tener el primer vivero municipal. Oye, y en el aspecto del transporte hacia las comunidades, ¿hay servicio por parte de concesionarios? ¿Se ven pocas unidades? ¿Cómo se reforza ahí? Estaríamos, por ejemplo, para los... En el tema de los estudiantes, sería a través de vagones o camionetas, para trasladar a 6, 10 jóvenes en los traslados diarios, que se le estarán apoyando a diversas comunidades en materia de... Además de también las concesiones, por ejemplo, de taxis, quiero que sean exclusivamente para personas arteagenses, que para que pueda un arteagense prestar el servicio a otro arteagense de la sierra y que pueda beneficiarse con la economía local, que se consuma local. Compromiso de precios accesibles. Claro, sí, así es. Oye, Karen, fíjate que tenemos aquí algunos mensajes de nuestros televidentes y nos dicen, hola, buenos días, nos piden que es necesario que se pongan a arreglar el camino rumbo al ejido potrero de Ábrego, Ciénaga y otros ejidos, ¿los quieren confirmar con puras despensas? Dice, a las personas de por allá. ¿Los quieren convencer? Quiero pensar. Bueno, pues dice que sí es urgente que se realicen trabajos en este camino, a ver si nos comentas algo sobre eso. Sí, del tema del camino, yo estuve, me reuní con la comunidad y yo soy una persona honesta, mi campaña ha sido de propuestas y de trabajo y de ser directa y consciente y realista. El camino, la pavimentación de este tramo de camino supera el presupuesto anual de todo el municipio. No es una obra que sea factible como pavimentación, sin embargo, yo cuando estuve con estas comunidades me comprometí a darle un mantenimiento continuo para que tengan, o sea, transitable. Que esté transitable. Exactamente, esa es la intención, dos, tres veces al año le vamos a estar dando mantenimiento a este camino porque no voy a venir a bajarle el cielo a las estrellas y comprometerme con una pavimentación que no voy a poder cumplir. Oye, pero en ese tramo que va desde Jamea hasta Potrero de Abrigo, hay grandes propietarios de extensiones muy amplias que también deberían de aportarle, ¿verdad? Porque ellos lo utilizan y porque allá viven y porque allá tienen unas propiedades verdaderamente majestuosas. Entonces, que le vayan... Podríamos realizar obras con aportación. Así es, la ley de ingresos también lo contempla dentro de las facultades que tiene el municipio y podríamos estar trabajando. Sí, porque muchos de ellos ni pagan predial. Y si pagaran predial, pues sería muy poquito, pero ellos son los que más se benefician, pues que le aporten para que los caminos estén en condiciones. Sí, es muy importante el pago de las contribuciones, sobre todo del predial, que es el recurso propio del municipio, porque con eso podemos hacer más obras, iluminación, seguridad, pavimentación. Entonces, entre más se cumpla con esta obligación de los arteagenses de pagar su predial y sus contribuciones como corresponde, el municipio puede realizarles más y hacer más obras y que beneficien a toda la comunidad. Mira, aquí tengo otro mensaje, petición para Karen. Que tome en cuenta Bella Unión, lugar de paso, de paseo por la sequía, áreas de descanso, más contenedores, nos dice de basura y posible ingreso económico para sus habitantes, por favor. O sea, que si se atiende esto con la sequía que corre por ahí, que la verdad es muy bonita, vaya, un poquito mayor de seguridad, etcétera, limpieza, que se le atienda, que se le dé un rendimiento. Claro que sí, todas las colonias y comunidades y sectores de arteaga están contemplados dentro de mi proyecto. Cada uno tiene necesidades diferentes que estaremos trabajando de acuerdo a cada una de ellas, pero Bella Unión, claro que sí, cuenten con mi apoyo y ahí estaré. Y en ese sentido, un exhorto a la gente que va y que acostumbra ir al área de la sequía en Bella Unión, allá arriba, donde están el resto del acueducto, los vestigios de un antiguo acueducto. Mucha gente lo disfruta, no solo de arteaga, también de saltillo, pero dejan un mugrero cada fin de semana. Sí, qué bárbaro. No se vale, la basura hay que devolverla a la ciudad. En bolsas negras y traerla y dejarla en la casa para cuando pase el camión de la basura. No se vale dejarlo así de sucio porque jamás va a completar ningún municipio con personal de limpieza si seguimos siendo tan cochinos. Sí, la cultura de la limpieza y de recoger nuestra basura es importante. Nosotros los invitamos a que si visitan tanto Cabecera como la Sierra, pues recojan su basura, que la depositen en los lugares adecuados y que también no enciendan ni colillas ni fogatas para evitar, por ejemplo, en este tiempo y que está propenso a incendios, pues cuidar nuestra sierra, cuidar nuestro medio ambiente porque es nuestro mayor tesoro y pues sumar esfuerzos porque es un trabajo en conjunto de que la basura y arteaga esté limpio, que los visitantes, que son bienvenidos todos los turistas, tengan también la responsabilidad de no arrojar la basura a la sequía, no arrojarla cuando van en la carretera porque me ha tocado ver como desde el vehículo arroja. Camina tú desde la entrada al Cañón de los Lirios hasta donde está la bifurcación, como dice el GPS, hacia el tunal. Conocente español. Camina por un lado, nomás para que veas la cantidad de basura de la gente que arroja, que van los automóviles y arroja las latas, las papitas y el mugrero. Es una cantidad impresionante de basura y no se vale. No se vale. Oye, también tengo acá otro mensaje, Karen. Dice, no olvidar la calle Valdés Sánchez a la altura del fraccionamiento 4 de octubre hasta Valle del Oriente, totalmente sin alumbrado y lleno de baches. No lo mandé yo, aunque vivo por ahí, pero coincido completamente con este tema. Es que mucha gente cree que le pertenece a Saltillo y ya le corresponde a tiaga. Cuando se acaba la repavimentación y entonces entras y te das cuenta que llegaste al pueblo mágico porque empieza todo el temblado. Vamos a trabajar también en esta zona para continuar con la pavimentación, precisamente para evitar ese corte que dice iluminación, servicio. Va a haber en materia de servicios primarios el mantenimiento general para que te haga luz, cabello como siempre lo ha sido. Karen, finalmente, ¿cuál va a ser tu exigencia con la gente que integre tu gabinete? Claro, esto de favorecerte el voto el día 2 de junio. La transparencia, el trabajo y el servicio a los usuarios. Somos servidores públicos y siempre he dicho estamos para servir, entonces la entrega y el compromiso a cada uno de los cargos que asuman los que integren parte de mi cabildo como de los departamentos y las direcciones es el compromiso de sacar adelante a la gente y de atenderla como se merece. ¿Cómo vas a seleccionar a tus colaboradores? Bueno, pues ya tengo integrada mi planilla del cabildo y el resto de las direcciones que integran la administración pública pues estaremos revisando los perfiles para que sea el adecuado que atienda cada una de las áreas que corresponde. Con carta de no antecedentes penales para empezar. Sí. Por supuesto. Y de no violentos y todo eso. Sí, también. Ya es este dentro de las mejores regulatorias que han tenido en materia de administración pública ya están contemplados esos tipos de aspectos que claro que estaremos cuidando que se cumplan porque es importante que no exista violencia de género en la familia. Luego creemos que no impacta en el trabajo pero también tiene algo que ver. Entonces vamos a estar cubriéndolo. Finalmente, tu mensaje para los arteagenses que te están viendo. Pues que los espero este 2 de junio que salgamos a votar por la mejor opción por Karen Sánchez para que continuemos llevando Arteaga al siguiente nivel que trabajemos y defendamos lo que nos corresponde lo que es nuestro y a lo largo de los años hemos construido. Que no detengamos el progreso de nuestro bello municipio y que pues vamos a estar trabajando por cada uno de ustedes. Que los espero este 2 de junio voten por Karen Sánchez voten por el PRI. Muy bien. Gracias Karen. Gracias a ustedes. 8 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este viernes.